¡Hola chicos! Hoy veremos como Peppa Pig abre un huevo Kinder gigante. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Mamá Pig! ¡Hoy es mi cumpleaños y estoy súper contenta! ¡Ya lo sé, Peppa! ¿Creías que me había olvidado? ¡No lo sé, Mamá Pig! Te voy a dar mi regalo. Espero que te guste. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me encantan los huevos Kinder y este es gigante! ¡Un huevo gigante para ti! ¡Venga, te dejo abrirlo, Peppa! ¡Ay! Estoy deseando ver todo lo que trae dentro este huevo. A ver, vamos a abrirlo por aquí, este hueco. ¡Vaya! ¡Un osito! Podré compartirlo con George. Seguro que a George le encanta tanto como a mí. Además es de color rosa. ¡A ver, a ver! ¡Qué más hay dentro! ¡Un agujerito más grande! ¡A ver qué saco! ¡Un balón! Ahora podré jugar con Danny y con Candy al balón. ¡Qué divertido! ¡A ver qué más hay! ¡Ah! ¡Un corazón! ¡Es enorme! ¡Me encanta! ¡Lo pondré en mi habitación! ¡Ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Menudo agujero estoy haciendo! ¡Cada vez salen más cosas! A ver, a ver, voy a meter la mano, a ver qué encuentro. ¡Vaya! ¡Pinturas! ¡Me encantan las pinturas! Y además traen muchos colores. Azul, amarillo, rojo, verde... ¡Qué guay! ¡Ay! A ver si salen más... ¡Por aquí! ¡Vaya! ¡Un libro! ¡Y parecen dibujos! ¡Qué divertido! Podré leérselo a George. A ver, creo que ya quedan pocas cosas. Debe ser lo último. ¡Ah! ¡Un móvil! Ahora podré llamar a mis amigos. ¡Hola, Peppa! ¿Qué querías? ¡Hola, Candy! Te llamaban porque hoy es mi cumpleaños y me han regalado muchas cosas. ¡Oh! ¡Genial, Peppa! ¿Me las enseñarías? ¡Claro! ¡Porque crees que te llamo, Candy! ¡Ja, ja! ¡Genial! Pues puedes llamar también a Danido y así venís los dos. ¡Oh! ¡De acuerdo, Peppa! Le avisaré. Seguro que viene. Estoy deseando ver tus juguetes. ¡Ja, ja! ¡Pues hasta después, Candy! ¡Aquí te espero! ¡Adiós, Peppa! ¡Hasta después! ¡Oh, vaya! Parece que aún puedo abrirlo más. A ver, a ver, ¿cómo podría abrirlo? ¡Ah, sí! ¡Genial! ¡Tiene más cosas! A ver, ¿qué es? Mmm... ¡Oh! ¡Parece una medalla! ¡Es enorme! ¡Me encanta! ¡Hala, Peppa! ¡Ya hemos llegado! ¡Venga, enséñame todos tus juguetes! ¡A mí también, Peppa! ¡Yo también quiero verlos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos, tranquilos, chicos! ¡Que hay tiempo! ¡Oh, vaya! ¡Parece que ya estoy viendo algunos! ¡Oh, cuántas cosas! ¡Sí, te han regalado muchas cosas, Peppa! ¡Sí, muchísimas! ¡Oh, a mí me encanta el balón! ¡Lo sabía, Danny Dog! Sabría que te encantaría. Sabéis que el balón también es mi preferido. ¿Por qué, Peppa? ¿Por qué es tu preferido? Porque así podré usarlo con vosotros. ¡Pues vamos, venga! ¡Sí, vamos al parque! ¡Lo estrenaremos! ¡Allá voy! ¡Ey, esperadme, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Cuál es el juguete preferido de Peppa Pig? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes o si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal.